Hola de nuevo, continuamos con la instalación y en esta ocasión de Debian. En el video anterior vimos como hicimos la instalación de Ubuntu, ahora corresponde a Debian. Para poder realizar la instalación de nuestro Debian basta primero con descargar la ISO, que debemos de tener acá en la página de Debian.org. Vamos a la parte donde dice CD, USB, ISO, Image. Damos clic allí, descargamos la imagen usando HTTP, seleccionamos la versión estable, más adelante vamos a hablar qué significa cada una de ellas. Y acá podemos seleccionar el DVD o el CD, recomiendo que sea el DVD para que no tengas problemas con temas de conexión a internet. Tenemos la versión de 64 bits, la versión de 32 bits y otras arquitecturas que en ese momento no aplicaría como tal. Pero podemos manejar estas dos, AMD64 y AI386. Si tu sistema operativo host, recuérdalo, es de 32 bits, descárgate esta. De lo contrario puedes cargarte la de 64 bits. ¿Vale? Bueno, ya la he descargado, ya la tengo descargado previamente. Vamos a ingresar al VirtualBox, vamos a crear una nueva máquina virtual. Vamos a colocar Debian. El Epic Essentials. Acá ya está seleccionado, lo mismo 4 GB, le vamos a colocar 4.096, 4 GB de memoria RAM. Vamos a crear un nuevo disco duro VHD. De, tamaño fijo, de 50 GB. Y la vamos a crear. Ok. Ahora vamos a configuración, red, adaptador, puente, sistema, procesador, le colocamos 4 núcleos. Pantalla de almacenamiento, está bien. Cargamos acá la imagen. Listo. Ok, y eso es todo. Procedemos a arrancar la máquina virtual. Y bueno, acá estamos. Ya en el proceso de instalación de Debian. Vamos a seleccionar la parte que dice gráfica listal. Solamente la seleccionamos con las teclas cursor. Y le damos Enter. Y él va a proceder a iniciar todo el proceso de instalación. Aquí es donde quiero que te fijes la diferencia del proceso de instalación con Debian y con Ubuntu. Vamos a ver que en Debian es un poco más tosco a nivel gráfico y un poco más largo. Vas a darte cuenta que con Fedora y Centro es un poco más fácil también de realizar el proceso de instalación. Seleccionamos, continuar. En la distribución del teclado. Empieza a realizar el carga de diferentes componentes en memoria pues para poder realizar el proceso de instalación. Recuerda que después de instalar cualquier sistema operativo, no importa cual sea, después de hacer una instalación siempre actualízalo. ¿Vale? Siempre aplica los últimos parches, etc. Y después que termine de actualizarlo. Ahí sí procede a instalar el software, ¿vale? Que necesitemos. Bueno, acá ya está configurando la red. Si nosotros no tiramos de HCP me pediría la dirección IP. De lo contrario podríamos omitir esa configuración. Pero acá como tenemos esto de HCP me lo va a continuar. Me pide el nombre de la máquina. Vamos a dejarlo Debian. El dominio. No vamos a escribir en este momento nada. La clave del superusuario. Recuerda que el superusuario es el usuario root, el usuario global. Vamos a dejarla del 1 al 9.0. Y la vamos a continuar. Ahora me va a pedir un usuario. ¿Qué usuario de cuenta local vamos a colocar? Ok. Error de introducir. Las dos contrasignas que han introducido son distintas. Ok, ya que estoy cometiendo algún error en algún lado. Vamos a reescribir la contraseña. Listo, vamos a continuar. Ahora, ¿cuál es el nuevo usuario? Voy a colocar el usuario soporte. Listo. La cuenta del usuario. Vamos a hacer tal cual. Y la misma contraseña. ¿Qué utiliza Rudy? ¿Qué va a utilizar este usuario? Pues, como te menciono, por temas prácticos del taller, como es una demostración, realmente no vamos a colocar contrasignas muy seguras, porque después se nos olvidan. Pero si es para ya entornos productivos, como en tu hogar, en tu laptop, en tu computador de escritorio, en tu empresa, etc. Sí, colócale unas contraseñas, obviamente, mucho más seguras. Bueno, acá ya viene el tema de particionado. No vamos a tocar esto todavía. Le vamos a utilizar todo el disco. Le vamos a continuar. Seleccionamos el disco. Continuar. Todos los picheles son una sola partición. Recomendado para novatos. Excelente. Vamos a continuar. Finalizar los cambios. ¿Desea escribir esos cambios en el disco duro? Le decimos que sí. Y le vamos a continuar. Listo. En este preciso momento, el sistema está particionando el disco duro. Está realizando la instalación base de algunos elementos. Posteriormente a esto, realiza una pregunta de qué software deseamos instalar. Y ahí seleccionamos el entorno gráfico. Y las herramientas adicionales que de pronto vayamos a utilizar. Así que vamos a esperar a que termine de instalarse el sistema base. ¿Ok? Ok. Ahora me pregunta que si deseamos analizar otro DVD. Durante el proceso de descarga, cerré Firefox pensando que no iba a utilizar más la página de Debian. Te voy a mostrar. Debian.org. Pues allí también vas a poder encontrar ayudas y todo ese tipo de cosas que pues más adelante también vamos a ver cómo se obtienen ayudas. Vas a ver que cuando seleccione la imagen o el tipo de arquitectura, te va a mandar esa página y vamos a poder descargar otras ISOs. La ventaja de Debian es que puedes tener los tres DVDs y tienes todos los paquetes que tiene Debian que son más de 36.000 paquetes. Entonces vas a tener toda esa cantidad de paquetes disponibles. Pero, para hacer la instalación basta solamente con el DVD de uno. ¿Vale? Para que lo tengas en cuenta. Ok. Vámonos nuevamente acá. No vamos a analizar otro DVD, otro CD. Vamos a continuar. ¿Se ha utilizado una réplica en red para instalar, actualizar, etcétera? Le decimos que sí. Me dice, bueno, ¿de dónde quieres utilizar la réplica? Normalmente, a nivel latinoamericano y americano, la réplica de Estados Unidos es la que más rápido se actualiza. Entonces vamos a utilizar la de Estados Unidos y la que llama, la primera que está allí. Y la vamos a continuar. Si tenemos algún servidor Proxy, lo escribimos. Vemos que el procedimiento es un poco más alargado con respecto a Ubuntu, pero es un poco más a nivel de detalle, ¿no? Y que te permite, pues, modificar un poco mejor la instalación a diferencia de Ubuntu, que Ubuntu, pues, ya viene de forma preterminada en muchas configuraciones, así que no es necesario realizarlo. Acá, pues, sí toca realizar una pequeña configuración adicional, ¿no? mira que acá está descargando con actualizaciones y algunos ficheros y ya. Vamos a esperar un momento a que termine de realizar la instalación. Después de tener todo el tema de la instalación preliminar de los core como el KETEN, etcétera, nos pregunta, lo mismo que nos preguntó Ubuntu en el proceso ya de configuración, ¿no? O sea, cuando iniciamos, que si deseamos ayudar a la comunidad enviándole estadísticas de forma anónima sobre el uso de nuestra plataforma. ¿Cómo es una plataforma de prueba? Lo podemos hacer sin ningún tipo de problema, aunque ocasionalmente en mi computadora de escritorio, en mi computadora personal, yo envío estadísticas pues para ayudar de forma o manera a diferencia de otros sistemas como lo mencionaba en el video anterior, que te obligan o te obligan a enviar información, acá no. ¿Listo? Damos que sí y damos continuar. Ese tipo de notificaciones no lo enviamos cuando utilizamos servidores. ¿Vale? A nivel de servidores normalmente no enviamos notificaciones, pero cuando es usuario personal o usuario final, sí lo activamos. ¿Listo? Bueno, me dice ¿qué entorno de escritorio le decías manejar? Vemos que tenemos GNOME, XFCE, KDE, Cynamon, MATE, LXDE, vamos a utilizar GNOME inicialmente como para no tener complicaciones en el uso de las diferentes distribuciones. Servidor de impresión, vamos a instalar impresoras en este, no, en este momento no. Servidores SSH, sí, en este momento sí voy a activarlo por sí, me toca conectarme por SSH al Debian, pero ya. Vemos que el tema es súper sencillo, vamos a dar continuar y en este preciso momento ya el sistema empieza a realizar la instalación del sistema como tal. Una cosa era el core que era el kernel y todo ese tipo de herramientas o utilidades y ya el resto son efectivamente herramientas del sistema de usuario final como la interfaz gráfica, calculadora, editor de textos, etc. Así que vamos a esperar que termine la instalación. Después de que el sistema ha terminado de realizar su proceso de instalación normal, seleccionamos el gestor de arranque. Le damos que sí y le damos continuar. El gestor de arranque se encarga de buscar los sistemas operativos instalados en nuestro disco duro y ponerlo como opción de arranque. En este momento pues lo vamos a instalar y va a arrancar solamente con Debian que es el único sistema operativo que vamos a tener en esta máquina virtual. Ya con esto vamos a tener específicamente la distribución Debian instalada. Listo, la instalación se ha completado, vamos a darle continuar, vamos a mirar los dispositivos, ya está desmontado, se procede a reiniciar la máquina virtual para proceder a iniciar con Debian. Miren, esto es el group, como te diste cuenta en Ubuntu no muestra realmente el group, ¿por qué? Porque el timeout o el tiempo de espera está definido en cero, o sea, pasa directamente acá en Debian y te da la posibilidad de que si quieres recuperarlo, hacer actividades de mantenimiento, lo puedas hacer. ¿Ok? Y nos vamos a esperar un momento a que termine de arrancar nuestro sistema operativo e ingresadas con las credenciales que creamos. Recuerda que las credenciales que creamos fue soporte y la contraseña del 123456789. Vamos a ver que el entorno gráfico no es muy distinto a lo que vimos con Ubuntu. Que Ubuntu también utiliza Genome Shell con unas pequeñas adaptaciones que yo les hicieron, pero exactamente el mismo. Mira que es similar, los menús son iguales, si ves, vamos a ingresar, mira que acá tenemos la opción de ingresar con el System X11 por defecto, el Genome normal o el Genome clásico, normalmente acá lo dejamos tal cual, no tocamos nada. Ingresamos con la contraseña y le damos Iniciar sesión. Y vamos a tener ya ingreso a nuestro entorno de trabajo. Recuerda que Ubuntu tiene como base Debian, ¿vale? O sea, por detrás es Debian y las actividades que tú hagas en Debian las vas a poder hacer en Ubuntu. Listo, mira, acá tenemos el escritorio, vemos que casi es el mismo menú, solamente que esta barra en Ubuntu se muestra, ¿cierto? Vemos que en Ubuntu algunas aplicaciones se instalaron, no se instalaron todas, por ejemplo, acá se instalaron todos los juegos, se instalaron algunas herramientas, se instaló Firefox como tal, la versión de soporte extendido, la versión empresarial, el cliente de correo electrónico, algunos juegos, GIM, mira que se instaló, bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos una gran alternativa acá, no veo realmente, vamos a ver si no lo veo por acá, ah, sí, acá tenemos LibreOffice, que es la ciudad climática, tenemos Inkscape, que son herramientas que pues más adelante vamos a ver un poquitico así por encima de las herramientas gráficas, busquemos el centro de software, mira acá tenemos el centro de software para hacer la instalación de software directamente por interfaz gráfica, vemos que el proceso de instalación tampoco es muy complejo, solamente calará un poco más los pasos, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? El entorno gráfico como te das cuenta no cambia mucho realmente, ingresamos a configuración acá, vamos a dar cuenta que efectivamente el panel de configuración es el mismo, por no decir igual con respecto a Ubuntu y con respecto a las otras distribuciones como Fedora, Centos, etcétera, van a ser exactamente similares, ¿vale? ¿Qué sucede? Mira que acá vas a decir, ven Fran, el centro de software, las configuraciones son un poco diferentes, sí, cabe resaltar que Debian se basa, tiene como base una filosofía de estabilidad ante todo, Ubuntu pues tiene unos paquetes más modernos, unos paquetes más actuales, pero son inconsistentes ocasionalmente, es por eso que te recomendaba que se necesita tener una versión LTS, ¿no? Entonces, pero Debian la 9.5 que estamos trabajando actualmente y que es la que está disponible tiene esa paquetería y ya la versión 10 pues van a tener un entorno gráfico un poco más moderno, pero con ese entorno es más que suficiente. Y como te lo decía también, después de proceder a realizar la instalación en nuestro sistema de cualquier sistema realmente lo siguiente después es actualizarlo. ¿Vale? Entonces acá me dice que actualización de sistemas de seguridad, de rendimiento y estabilidad, bueno, un kernel se me va a instalar y ya. Vamos a ver si tenemos más actualizaciones. Vemos que realmente no es nada complejo, no es nada difícil. Vamos a ver acá cuando recargue y ya. Ya después es reiniciar e instalar y automáticamente empezará a reinstalar o a iniciar a instalar las actualizaciones que tienen. que estas son acá los cambios que van a hacer, etcétera. Lo mismo para Ubuntu, las distribuciones que se basen de Genome Shell, o sea, que tengan como entorno gráfico Genome Shell. Recuerda que hay muchos más, como por ejemplo XFCL, XD, MATE, Zynamos, etcétera, ¿no? Listo. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente instalación, la cual va a ser Fedora. Bueno, acá vamos a instalar, a poner a actualizar este sistema.